Hello, hey, buenas tardes, ven con quien ando ahora, quien eres tu, preséntate Soy su primo ¿Cómo te llamas? Ronaldo González ¿Cuántos años tienes? 27 ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 24 ¿Cuándo naciste? El día que nací ¿Cuántos años cumples el día que cumplas? 25 Bueno, ya, 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 mucho mamale A ver, digan a dónde los voy a llevar, a comer Pues que los voy a llevar a comer, a un restaurante A un restaurante Los voy a llevar a comer, a un restaurante muy de lujo Muy fino, muy fino Ustedes ya lo conocen, ustedes ya conocen ese restaurante Pero, ¿quién va a pagar la cuenta, mi niño? ¿Tú? Obvio que yo Así tú, güey Yo los invité, pedero, pero También voy a pagar la cuenta, porque siempre me están diciendo No pagas nada, hay que le dé un gorrón Hoy sí, voy a pagar la cuenta Vámonos al restaurante Bueno, ahora sí ya vamos llegando aquí al restaurante Me imagino mucha gente ya de conocer este lugar Vean Vamos llegando aquí al restaurante A ver si está abierto Y aún no alcanzamos Bueno, pues ya llegamos al restaurante Y mis primos andan súper contentos Porque los traigo a comer ¿Verdad que andan muy? Sí Vean Vean su cara de felicidad Andan muy contentos Entonces, los voy a llevar a comer a un lugar muy rico y delicioso ¿Están contentos? Sí Mucho Mucho, mucho Están muy contentos Entonces, vamos a pedir algo y a ver si hay ¿Tú me has de comer o qué? No, pero ¿Cómo que acabaron? ¿Ya se acabaron de ver? ¿Con los tacos, doña Lucha? Aquí una vez Mira Pero que no, después de la luna son gratis, tío Ay, ay, Dios Después de la luna son gratis Sí hay ¿De qué tiene, muchacho? Me pone dos de buche, reviento, estadito Tripa, reviento, estadita Longaniza, abrazas lentas Y Y uno de pescueso en salsa verde, por favor Eh, Carmelo, ¿qué mi dinero no vale o qué? Mira Primero le dieron al destripador Y luego a este, güey Y a mí todavía no me dan de comer Ah, que yo soy especial Me los van a dar muy ricos Nomás vean los taquitos Vean nomás mis taquitos Y luego me le pusieron hueso de aguacate ¿Y esto para qué? ¿No te gusta el aguacate? Ah, de verdad Nomás me gusta el puro hueso Le ponemos limoncito Salsita Ahora le ponemos salsita Y después de la salsita a probar Pues ya pedí otros dos Ey, ¿tú ya no quieres más, mijo? No, mucho más Nomás le cabe medio taco, güey Nomás te cabe medio taco ¿Tú no quieres más, mi niño? Ay, pues yo dejo, sigo comiendo Porque mi tío Pepón me lo regaló ¿Verdad que sí? Ah, pues a ver si es cierto A ver si no me lo va a cobrar Uno nomás Eh, deja, sigo comiendo Se cayó la carne al piso Se cayó la carne al piso Ya me pedí otra torta Y ustedes dirán Ay, pinche chagas Comece un chingo Si fuera de gratis Ustedes comieran lo mismo De gratis De gratis Ya los vean en otro video Y ahí con cuidado Y fíjense las esquinas de las calles Porque los pueden atropellar Y ahí conmigo No, no, no No, no, no